La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en el día de hoy. Hoy es Ezequiel que nos está acompañando. Estamos en el capítulo 24, del 15 al 24. La Palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, yo voy a arrebatarte de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no te lamentarás, ni llorarás, ni derramarás lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ninguna clase de duelo. Cíñete el turbante, cálzate con sandalias. No te cubras la barba, ni comas pan de duelo. Yo hablé al pueblo, por la mañana y por la tarde murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente me dijo, no vas a explicarnos qué significa lo que haces. Yo le dije, la Palabra del Señor me llegó en estos términos. Di a la casa de Israel así, habla el Señor. Yo voy a profanar mi santuario, el orgullo de tu fuerza, la delicia de tus ojos y la esperanza de sus vidas. Los hijos y las hijas de ustedes que han dejado caerán bajo la espada. Ustedes harán lo mismo que yo. No se cortarán y cubrirán la barba, no comerán el pan de duelo, no se quitarán el turbante de la cabeza ni las sandalias de los pies. Queridos amigos, esta es la desgracia que justamente Ezequiel le está diciendo. Y entonces les vendrá la desgracia. Esto es importante porque son símbolos, ¿verdad? Muy interesantes, como el profeta le va hablando al pueblo. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros cuando nos escuchamos la Palabra de Dios. Entramos después en situaciones de lamentos, de pobreza, de ignorancia. ¿Y qué hacemos, queridos hermanos? ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones? Vamos a dejar un pueblo empobrecido, un pueblo ignorante, un pueblo que está viniendo después de nosotros, ¿entiendes? Nosotros hoy somos responsables en construir el reino de Dios. Y así es que tenemos que esforzarnos. Pero pensando siempre en esa construcción del reino de Dios para que dejemos un mundo mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.